Estamos aquí grabando sorpresas, vienen sorpresas, vienen cosas grandes, vienen cosas grandes, prepárense. ¿Qué será? Hagan sus apuestas. Buena mamada la ruta. La neta sí. Andamos grabando algo muy divertido, la verdad es que estoy muy emocionada con este proyecto. Ya vieron la historia anterior, estoy con el Capi, habrá otras sorpresas más. Si no se lo pueden perder, ya les diré de qué se trata. Vienen sorpresas, vienen cosas grandes, vienen cosas grandes, prepárense. ¿Qué será? Hagan sus apuestas. Buena mamada la ruta. La neta sí. Andamos grabando algo muy divertido, la verdad es que estoy muy emocionada con este proyecto. Ya vieron la historia anterior, estoy con el Capi, habrá otras sorpresas más. Si no se lo pueden perder, ya les diré de qué se trata. Bye.